¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues para aclarar esto, porque yo no creí que... Yo no creí que este video fuera a causar tantos problemas. Para mí fue pues un video más, o sea, independientemente de si la persona pasó lo que pasó o así, pues no fue culpa de infieles, no fue culpa mía, no fue culpa de los camarógrafos, no fue culpa de nadie. Simplemente yo grabé, el video se editó y se publicó, pero pues ahorita ya me está trayendo muchos problemas, bastantes. Y ahorita la neta me la estaba pensando, me la estaba pensando en hacer este en vivo porque pues no quiero más problemas. Entonces, es para aclarar dos cosas muy importantes. Una, pues lo que pasó con esa persona y dos, unos problemas que estoy teniendo ahorita también aquí en esta plataforma. Y les voy a responder todas sus preguntas y ustedes me digan ahorita, de verdad, perdón por si me veo todo o por ningún lado. Pero, vengo llegando de grabar infieles. Ahí les va, yo les voy a, yo les voy a ser bien sincero y les voy a decir las cosas como son. Díganme si sí se escucha bien, si sí se ve bien, si se está trabando, porque pues no pienso repetirlo. Va a ser, por respeto a la persona, va a ser la única vez que, pues, que voy a hablar de este tema. Y porque no, pues, no quiero tener problemas, de verdad. Ahí les va. Ok, todo está bien. Perfecto. Todo fue normal. Todo fue como siempre lo hemos hecho. Hagan de cuenta, nosotros nos fuimos a grabar, normal. Llegamos y ahí grabamos tres parejas. Entonces, cuando nosotros llegamos con ellos, pues, todo estaba bien, normal. O sea, nosotros, al final de cuentas, no sabemos los problemas que la gente tiene. No sabemos qué hay más allá de lo que ellos nos están contando a nosotros ahí en el momento. Entonces, pues, ¿qué? A mí se me hizo fácil invitarlos a jugar y todo. Ustedes saben que cuando alguien me dice que, no, yo no quiero jugar y que no sé qué, yo digo, algo esconden. Entonces, ahora sí que casi, casi los obligo a que jueguen, porque digo, aquí va a haber algo. Y a eso me dedico yo. O sea, eso es lo que yo hago. Eso es lo que hacemos en este canal. Entonces, pues, cuando vimos que la chava no quería jugar, pues, yo insistí. Ay, ándale, 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 que no sé qué. Pues, total, jugaron. Y ustedes ya saben lo que pasó después de que, pues, de que jugaron. Pasó lo que pasó. Pasó en el momento en el que, si ustedes ya vieron el video, que ahorita ya no está en mi canal, de eso también es otra de las cosas que les quiero hablar. Yo, cuando grabé el video, pues, se supone que ella estaba bien. Ella se fue a su casa porque, hagan de cuenta que ese día, después de lo que pasó, cuando el video se corta, fue donde nos esperamos. Entonces, a dos cuadras de donde estábamos, había un hospital. Llegó un enfermero, porque la ambulancia no llegaba. Llegó un enfermero, la empezaron a revisar y todo. Cuando la estaban revisando, pues, ella se sintió bien y así. La revisaron y le dijeron que todo bien. Sinceramente, pues, la ambulancia se fue y nosotros la mandamos a su casa en un Uber. Entonces, ella se fue. Nosotros, pues, total, dijimos, bueno, se quedó bien. Ellos, pues, que arreglen sus problemas, como todo. O sea, ya más de 400 parejas, 500 que he expuesto y nunca había pasado algo así. Entonces, pues, ella se va. Nosotros nos venimos para acá. Yo llego, me pongo a revisar los videos. Los mando para edición y todo. Pues, todo bien. Se subió el primer video que grabé ahí, que fue el de las dos mujeres. Después tuvieron que pasar. Ese se subió el jueves. Pasó viernes y sábado. Para ese entonces, el video de esta chava ya estaba editado, porque se iba a subir el lunes. El sábado en la noche, me mandó el mensaje Valeria, mi asistente. Y me dice, Diego, ¿a qué no vas a creer qué pasó? Le digo, ¿qué pasó? Me dice, pues, me acaba de contactar una hermana de, pues, de esta persona. Y me acaban de decir que, pues, no sé lo que pasó. Y ya, yo me quedé frío, así como de que, o sea, yo estaba así en el teléfono y me quedé así como de que, no, ma, neta. Y ella me dijo, sí. No, en ese momento yo me sentí mal. Pues, me puse, me puse a llorar. O sea, sí fue como de que se me salieron lágrimas y yo soy como bien sentimental. O sea, a mí no me pueden hacer algo porque ya me siento bien triste, me siento bien mal, así. Entonces, me dando cuenta que, así como ahorita me estoy acordando de ese momento. Y fue como, pues, no sé. Me empecé a sentir bien mal, me subí y todo. Y ella me preguntó, mi mamá, ¿qué tienes? Y yo, no, nada. Y ya cuando me tranquilicé, pues, ya bajé y les dije, no, pues, pasó esto. Y ya mi mamá me dijo, Diego, no publiques el video y que no sé qué. Yo le dije, pues, está bien, no lo voy a publicar. Ya después, cuando Valeria le pasó mi número a la hermana de la chava. Entonces, le me marca la chava a mí y me dice que, que, que había pasado. Que si yo le podía decir lo que había pasado ese día. Yo le mando el video. Le mandé el video y ya, pues, ellas vieron el video. Y ellas me dijeron, públicalo. Yo les dije, seguras, me dijeron, sí, públicalo. Me dijeron, una, para que vean que todo fue por culpa del tipo. O sea, obvio me lo dijeron con groserías, que aquí no quiero decir. Porque sí, de por sí, lo que está pasando. Entonces, me dijeron, públicalo para que vean. Ah, porque el tipo se desapareció. El tipo ya no regresó a lo que yo supe. Entonces, me dijo, públicalo. Y dos, pues, para que quede como en memoria de mi hermana. Eso fue lo que me dijo la chava. Con la mamá casi no hablé. Cuando me dijo eso, el video ya estaba editado. Pero el video no tenía la parte que se corta al final. Y que dice en memoria, bla, 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 y todo eso. Y ahí yo le marqué a la persona que me ayudó a editar. Y le dije... Aquí hay una pregunta muy importante. Que me está preguntando, Iván. Dice, ¿públicalo? ¿Te firmaron para que lo publiques? No sé si ustedes sabían, pero cuando los participantes aceptan jugar, en el momento en que ellos me dicen, sí, sí jugamos, se hace un corte siempre en todos los videos. Es porque ellos me firman una hoja. Y estoy como hasta bien nervioso. Estoy como muy, sabe, me da... No me gusta hablar de temas de estas cosas. Hagan de cuenta que ellos me firman una hoja en la que ellos me están cediendo derecho de su imagen. O sea, yo puedo hacer con lo que yo estoy grabando en el momento. Yo lo puedo publicar donde yo quiera, a la hora que yo quiera, cuando yo quiera. Si lo borro y lo vuelvo a subir, yo lo puedo hacer. Eso es lo que dicen las hojas que ellos me firman. Bueno, entonces, por tiempo indefinido, entonces yo lo puedo hacer cuando yo quiera y ellos me dan el permiso. Cuando ellos me dijeron eso, pues a mí se me hizo bonito de que, ah, pues le voy a poner una frase al final, pues dando nuestro pésame y todo eso. Pues se editó así. Yo lo subí y... Me refiero a la chica que te dice por teléfono, públicalo. La hermana. La hermana fue la que nos dio, nos dijo... O sea, nos dio a entender que no había problema con que lo publicáramos para que... Pues para, o sea, que vieran como lo del tipo, o sea, lo que había pasado, más que nada, algo así. Pues la neta, yo estaba como preocupado por lo que podría pasar. Que ya pasó ahorita. Entonces, yo dije también, es otra forma de publicarlo y ver... Ver, o sea, que también las mujeres vean o las personas vean, pues lo arriesgado que puede hacer. O sea, estar con una persona, pues así. Entonces, pues yo lo que hice, la neta a mí se me hizo fácil. A mí la neta se me hizo fácil decir, bueno, pues lo publico, que la gente lo vea. Al final de cuentas, no en modo mal, pero pues son cosas de la vida real. Que así como le pasaría, le puede pasar a mucha gente. Y ustedes lo... O sea, que ustedes lo vieran para que fuera como de que... O sea, no manches, que fuerte. Y traten de cuidarse para no pasar por situaciones similares. Gente, ¿para qué comentan si no vieron el video? Exacto. Si no han visto el video, a lo mejor no están en contexto o no lo entienden. Y realmente no quiero hablar de ese tema, sino quiero aclararles lo que no se vio en el video. Yo no quiero hablar de lo que pasó en el video. El video ya no está. De hecho, el video... Hagan de cuenta que ahorita yo llegué a mi casa. Y les voy a decir por qué estoy haciendo esto en vivo. Vengo de grabar infieles. Y la neta... Déjenles muestro. Les voy a mostrar. Permítanme. O sea, literal. Vengo, vengo. No lo quité yo. Vengo llegando de grabar infieles. Y estaba revisando en mi teléfono el detrás de cámaras. Aquí está la cámara. Aquí está la memoria. O sea, para que vean literal. Aquí está la maleta. Que yo me llevo a grabar infieles. Aquí está el micrófono. Aquí están los contratos que la gente firma. Y pues aquí tengo el reflector que ahorita saqué. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Perdón. ¡Ay! Permítanme, dejen acomodar esto. ¡Ay, se me... aquí está! Entonces, quiero mostrarles algo. Me preguntan, tienes que tener... Me dicen, tienes que tener algo firmado para poderlo publicar. Entonces, yo tengo las hojas. Estas son las hojas que ellos me firman. Todos, todos. Ahí dice convenio de colaboración. Ahí viene la fecha y acá en la parte de abajo. Tienen que firmar. Entonces, a lo que voy. Oye, déjenme ver si puedo poner esto. Ahorita, literal, vengo llegando de grabar. Vengo llegando de grabar. Me... Así como llegué, me quité lo que traía. Me puse esto fresco. Y es al vuelvo a lo mismo. Yo no sé con qué personas me voy a topar. Yo no sé qué es lo que va a pasar. Yo no sé. O sea, literal, yo no sé absolutamente nada. Vean este caso. Esto, lo acabo de poner ahorita con la memoria. Acá está. Es un video que acabo de grabar hoy. Obvio, aquí no está editado. No sé si se alcanza a escuchar. No sé. Pero vean, por ejemplo, lo que pasó en este caso. Pero quiero que vean esta parte. ¿Dónde está? Aquí. Vean esta parte. Ustedes díganme. ¿Creen que yo puedo controlar esto? A ver, amigo, espérate. A ver, amigo, suéltalo. A ver, amiga, suéltalo. A ver, a ver. ¿Por qué te metiste, maestra? A ver. ¿Por qué te metiste? ¿Por qué te metiste? ¿Por qué te metiste? ¿Por qué te metiste? A ver. Eso. O sea, esto que acaban de ver ahorita, acaba de pasar en la grabación de hoy. Un tipo que yo no sé dónde tenía la cabeza. Yo no sé cómo piensa. Yo no sé absolutamente nada de la gente. Ahorita llegué a mi casa. Agarré mi computadora. Por eso aquí la tengo. Me iba a poner a revisar. Entonces, aunque no lo crean, yo siempre estoy leyendo los comentarios que ustedes me dejan en los videos. O sea, me metí a ver los comentarios, me meto a, pues, a mi cuenta de YouTube y ¿qué es lo primero que veo? Una notificación. Ahorita se las voy a mostrar. A mí me gusta enseñarles todo porque no me gusta luego al rato que dicen... Ahí se vio mi guardaespaldas, ahí estaba. Pues me metí al video para ver los comentarios y me aparecía esto. Aquí, en esta parte de aquí... Ay, es que con la mano así no puedo. A ver, espérenme. Déjenme. Aquí, esta parte de aquí, dice... En proceso de verificación se encontró uno. Si se fijan, es el video. Ahí está. Llegué y me apareció eso. Y el video aparece... Déjenme ver aquí si les puedo mostrar también. En privado. Privado. Aparece que se está procesando. Y aparece que está en proceso de verificación. Entonces, cuando pasa eso, YouTube manda un correo. YouTube me mandó un correo y me puso que el video había sido eliminado. Que por el contenido y que no sé qué. Que también por el título. Que vi el video, pero la volvió a... Entonces, ahorita llegué y pues tristemente el video ya no estaba en mi canal. Me lo he tumbado. Me dijo en el correo YouTube que lo que podía hacer era, si quería publicarlo, era pues eliminarlo. O sea, ellos me lo bloquearon, pero era eliminarlo. Y volverlo como a evitar, pero quitarle la parte de cuando ella se desmaya en adelante. Lo del discurso que yo le había puesto al final y lo de la parte de después de que ella se desmaya. Que le cortara esa parte y así lo podía publicar. Y cambiándole el título, poniéndole otro título, como no sé, esto se salió de control o algo así. Entonces, yo digo, bueno, si yo tengo el permiso para subirlo. Me lo tumbaron por el discurso, me lo tumbaron por la... Por la... el título, a lo mejor. A ver, ¿hay o no hay? Solo me interesa eso, sí. O sea, es lo que les estoy diciendo. O sea, todo esto no es como de que... Ay, ella está en su casa bien a gusto. No, o sea, yo les estoy diciendo aquí las cosas como son directamente. Ella, lamentablemente, ya no está. Ella se fue el día sábado por la tarde-noche para amanecer el domingo o algo así. Entonces, hoy es martes. Eso, la grabación para empezar. Y yo aquí tengo la hoja. O sea, sinceramente, aquí está. Aquí está, vean. No quiero... Perdónalo todo, le doy el accidente. Vean esto. Aquí dice... Es que no lo dice. Exponiendo... Infieles... Archivo. Todas estas hojas que ustedes ven aquí. Todas. Son cientos de hojas. Son las hojas que me firman los participantes de Exponiendo Infieles. Todas. Estas son... Las de la semana pasada. Las de donde participó esa muchacha, señora. Expusimos a una pareja que se llamaban Jessica y Rodrigo. Expusimos a una persona que se llamaba Gerardo y Yasmín. Les pusimos a una que se llamaba Cristian. Y la otra no sé qué. Y aquí es que esas están con firmas. Y acá está... Linda, Salvador, Mon... Yo creo... Que la de Esther... Para descanse... Ha de estar aquí... Confirma. Confirma. Fue el 13 de septiembre. Aquí está la fecha. Convenio 13 de septiembre. 14, 15, 16, 17, 18. Hoy es 19. La grabación fue hace 6 días. La grabación se hizo el 13 de septiembre. ¿Qué fue? ¿Qué fue el 13 de septiembre? No recuerdo si fue el lunes. No recuerdo, la verdad. Pero... Al final de cuentas... Al final de cuentas se grabó el video. Dos días después nosotros nos enteramos de que ella había decidido, pues... O sea, ya no tuvo a su bebé, por obvias razones, lo que pasó en el video. Entonces... Miércoles 13 de septiembre fue miércoles. Entonces, fíjense. Fue el miércoles. Ese miércoles se editó en la tarde-noche el video de las dos mujeres. Que se subió el jueves. El de ella se editó el viernes y sábado en la mañana, que era el que se iba a publicar el lunes pasado. O sea, ayer. Entonces, el sábado por la noche es cuando nos hablan a Valeria, mi asistente, y le dicen lo que pasó. Yo me comunico, se comunican conmigo. Y ya, pues, hagan de cuenta que yo no soy cómplice. Porque si hubiera sido cómplice yo, yo no hubiera publicado video, yo no hubiera hecho absolutamente nada. Yo, aquí el video ahí estaba, estaban las pruebas, la familia tiene el video, así que yo no tengo absolutamente nada que ver. Yo tengo la hoja firmada por las personas que participaron y tengo la autorización de la familia por llamada y la autorización de la familia por mensajes. O sea, yo no tengo absolutamente nada que ver. Hasta unas flores mandamos nosotros. El sábado en la noche, cuando a mí me avisan que pasó eso, la neta yo no les pregunté, ¿cómo fue que pasó? Blah, 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 esto y lo otro. Cuéntenme. O sea, no iba a ser tan imprudente. A mí, yo le pregunté a Valeria, ¿tú sabes qué fue lo que pasó? Valeria me dice, pues, creo que con lo que pasó, ella decidió que ya no quería estar, bla, bla, bla. Fue como de que yo me quedé con las manchas. Entonces, eso es lo que pasó. Ella ya no está, pues, ya fue el funeral, ya fue todo. Porque eso fue el sábado en la noche. El domingo, este domingo pasado, creo que fue lo del entierro y esas cosas. Entonces, hoy ya es martes. Me pongo a pensar porque los días, jueves, viernes, sábado, hoy ya es martes. Entonces, yo el video lo subí ayer. Hoy ya, pues, es que no puedo, me preguntan qué significa, bla, 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 bla. No puedo ser tan específico. No puedo ser tan específico porque si de por sí me acaban de tumbar el video pasado. Entonces, no puedo... Exacto. Exacto. Están poniendo ahí. Ajá. Sí, Terry Rentería. Esa es la, lo que pasó. Entonces, no puedo ser tan específico con las palabras porque si de por sí me están tumbando el video. Laura Vargas Álvarez, un saludo. Hasta Costa Rica, ¿cómo estás? Yo vi el video completo. Tal vez te anularon por lo que pasó. Eso es lo que sucedió. Miren, lo que voy a hacer ahorita... No, la familia no, para nada. La familia a mí me habló muy bien. La familia me pidió de favor que yo les pasara el video. Yo les pasé el video. Yo no tengo problemas con la familia, ni quiero tenerlos. Si ellos a mí me dicen, ocupas declarar cualquier cosa, yo lo voy a hacer sin problema. Yo tengo el video aquí en mi computadora. Yo, el video se publicó. De hecho, el video está en Facebook. Si no lo han visto, el video está en Facebook. Ahí está un pedazo donde se alcanza a ver. Entonces, yo no tengo absolutamente nada, 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 nada de culpa con la familia. La familia tampoco tiene problemas conmigo. Todo está bien. Yo tuve una buena comunicación con ellos. Entonces, a lo que voy yo es porque me tomaron el video aquí en YouTube, porque la gente me ha estado comentando que por qué los subí, que no tengo respeto, que bla, bla, bla. A ver, es tu trabajo, suene como suene, por lo tanto, no tienes nada que ver. Entonces, pues yo es a lo que vengo. Aclararles por qué ya no está el video en mi canal, porque muchos no lo vieron. De ayer a hoy tenía como 50 mil vistas. Entonces, muchos no lo vieron. Muchos han de decir, ¿qué pasó? Porque en mis historias de Instagram está también esto que les estoy contando aquí está en mi Instagram. Igual, en mi Instagram les voy a estar publicando las historias que grabé en el funeral. Les voy a estar publicando las capturas de mi plática con la hermana de esta persona. Y las fotos de los contratos firmados, las capturas de que YouTube me eliminó el video. Ya todos entendimos que tú no eres responsable. Eso sucede por vidas escandalosas. Si cortas, si corta donde ella se desmaya. Esto es lo que voy a hacer. Ahí les va. Para que estén en contexto, lo vean en orden. Se den cuenta que no es algo actuado. Se den cuenta que es algo real. Y puedan entenderlo. Ahorita lo que voy a hacer. Me voy a poner a recortar el video. Lo que YouTube me dijo. Lo voy a subir de nuevo mañana. A mediodía o por la tarde. Porque también hoy tengo que viajar a Manzanillo en la mañana. Porque se supone que mañana me quitan ya todo esto. Entonces voy ahorita a editarlo rápido. Y lo voy a dejar programado para que mañana se publique. Lo voy a publicar sin esa parte que YouTube me dijo. Y le voy a cambiar el título. La portada va a ser la misma. Ustedes van a poder verlo aquí en mi canal de YouTube. En caso de que por algo no se pueda subir de nuevo. En Facebook está. A partir de mañana. Les voy a empezar a publicar en mi Instagram. Si no me siguen en Instagram. Vayan a seguirme. Estoy como arroba. Soy Diego Moreno con doble O. En mi Instagram les voy a publicar las capturas de los mensajes que me mandó la Valeria. Cuando sucedió lo que sucedió. Los mensajes que yo le mandé a la hermana. Las fotos que me mandaron de lo de el funeral. Las fotos. La captura. Y la nota de las flores que yo mandé para allá. Las fotos. Aquí de lo que sí se puede haber. Y de lo que no. Del contrato que ellos firman. Y que otra cosa. Y pues allá. Si hay algo nuevo. Si pasa algo. Si me echan culpas. Si me quieren llevar. Arrestado. Lo que sea. Allá se los voy a estar publicando. Todo lo que esté pasando. Y se los voy a estar poniendo en contexto. Y si no pueden esperar las ganas. El video está en mi Facebook. Allá pueden ir a verlo. Igual me pueden ayudar a compartirlo. Y pues para que estén al pendiente del caso. La verdad. Yo estoy dispuesto a declarar cualquier cosa. Yo no tengo problema. Yo no me siento culpable. Yo siento que hice las cosas como se necesitaban. Y. Y pues bueno. También tengo que checar mi canal. A ver si no hubo algún problema. Porque el video que grabé hoy. La verdad también está bastante fuerte. Y ya no sé si lo voy a publicar el jueves o no. Ya no sé qué va a pasar. Entonces quería aclarar esto. Estén al pendiente. Y. Pues les digo. Aquí en YouTube. En Facebook. Y en mi Instagram. Les voy a estar publicando todo. Y. Otra cosa. Si. Si puedo publicar el video. El día de mañana nuevamente. Pues si ya lo vieron. Vuelvanlo a ver. Porque lo voy a editar. Vuelvanlo a ver. Ayúdenme a darle like. Si ya lo vieron. Mínimo. Véanlo un minuto. Para que cuente la vista. Y más personas lo puedan ver. Le dan like. Dejan un comentario. O algo. Para. Pues porque si no. Si dicen. Ah. Ya lo vimos. Y no lo vuelven a ver. Pues no lo van a ver. Entonces YouTube no lo va a poder recomendar. Y no lo van a ver las demás personas que no lo han visto. Entonces. Véanlo. O lo ponen. Y ahí lo dejan en su tele. O en su celular. Dos minutos. Con dos minutos que lo vean. O tres. Con eso cuenta la vista. Entonces. Ahí lo dejan. Y para que estén al pendiente del video. Que posiblemente suba el jueves. Que es el que les enseñó ahorita. La verdad está muy fuerte. También. Voy a tratar de ser más cuidadoso. Con las censuras. Y con los títulos. Para evitar esto. Y pues nada. Los dejo. Porque me voy a poner a arreglar ese video. Para tratar de. Subirlo. Y los que no lo han visto. Lo vean. Y me ayuden a compartirlo. Ayúdenme a compartirlo. Por cualquier cosa. Ayúdenme a compartirlo. Oye Diego. Pero vas a postear. El jueves. Eso es lo que les digo. Yo. El video que me eliminaron. Lo voy a editar ahorita. Y lo voy a publicar el día de mañana. Para que me ayuden viéndolo de nuevo. Compartiéndolo. Y comentando. Para que esté ahí. Como prueba de que yo no fui cómplice. Porque también eso es lo que me preocupa. Que yo digo. Si. Y la. O sea. Que llegara a pasar algo. Y las autoridades me digan. ¿Por qué lo borraste? Eres cómplice porque lo borraste. Quitaste las pruebas o algo. No. Yo se lo envié a la familia. Y yo lo voy a publicar. Ahí que se quede. Entonces. Si es que puedo. Porque pues ya ven que YouTube también. Entonces. Pues cualquier cosa. Ahí ustedes me ayudan compartiéndolo. Comentando. Dándole like. Y cualquier cosa. Pregunta. Dura. O algo que tengan. Lo voy a estar publicando. En mi. En mi Instagram. Y pues ya también mañana. Ahí en mi Instagram. Les cuento. Cómo. Cómo me fue con lo de mi mano. Y les muestro. Si. Si. Si me la quitaron. O. Qué es lo que va a pasar salvo. De verdad. Gracias. Por su apoyo. A los que me apoyan. Y a los que no. Pues. Qué lástima. Mañana nos vemos. Vamos. Vamos.